3.000 millones de euros, 3.000 millones, ¿han escuchado bien? Esa es la cantidad que Oleger Puyol ha podido blanquear, según la policía, con operaciones inmobiliarias en España. Todos los detalles están aquí, en este informe que les estamos mostrando en exclusiva en Antena 3 Noticias. Son 44 páginas que ya están en manos del fiscal y en las que se explica con todo lujo de detalles cómo Oleger, el hijo menor de los Puyol, compra edificios y los paga supuestamente con el dinero que la familia esconde en paraísos fiscales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este que tengo aquí es el informe que tiene también en su poder la Fiscalía Anticorrupción. Es el informe policial sobre el que el fiscal ya ha abierto diligencias. Enseguida les contamos cuándo, cómo y además en qué podría haber blanqueado a la familia Puyol esos casi 3.000 millones de euros. Y todo en una jornada en la que además hemos visto por primera vez, desde que se destacó el escándalo, al mayor de los hijos de Jordi Puyol. La imagen ha sido captada en exclusiva por un equipo de Antena 3 Noticias, a pesar de todos los intentos de la familia para evitarlo. Israel mantiene su ofensiva en Gaza y eso a pesar de haber replegado a parte de su ejército. Hoy además los misiles israelíes han destruido una escuela de la ONU en Rafá, en el sur de la franja. Naciones Unidas acaba de condenar este ataque. Gaza se está preparando a esta hora ya para otra intensa noche de bombardeos. Terremoto en China, un seismo de 6 grados y medio en la escala Richter que ha sacudido el suroeste del país. Hay 221 muertos y 1.400 heridos. Buscamos la última hora ya. Sara Romero. Bomberos y policías siguen trabajando a esta hora en la zona y lo harán durante toda la noche para tratar de encontrar a más supervivientes. Unas labores de rescate que no están siendo nada fáciles, ya que la zona sigue sin luz y las comunicaciones están cortadas. Además termina el primer fin de semana de este mes de agosto, un fin de semana de granizo y de tormentas en todo el nordeste de la península que nos deja estas imágenes. Hielo, sí, hielo en un túnel de Vitoria, calles inundadas en Conesa, en Tarragona. O estos jóvenes que se refugian como pueden con una tabla, la granizada les sorprende jugando a un partido de fútbol. ¿Cómo viene la semana, Aymar? De momento no esperamos que se repitan esas impresionantes tormentas iranizadas ya hoy, el tiempo más estable. Mañana también hablaremos tan solo de lluvias residuales en el Cantabrico Oriental, tormentas de cara a la tarde, son las montañosas del nordeste y más calor para comenzar semana. Y fíjense ahora en esta imagen, es el momento en el que una niña de solo 5 años se entera de que su hermano va a crecer. Reacciona así. Este vídeo colgado en internet ha recibido ya más de 19 millones de visitas. Y hay todavía más ejemplos, como este, que muestra la primera vez que una niña siente por primera vez la lluvia. O este otro, que nos enseña la reacción de una pequeña que ve también por primera vez un tren. Ahora se lo enseñamos todo. Y en los deportes tenemos que hablarles del fichaje ya oficial de Keylor Navas como nuevo guardameta Javier del Real Madrid. Sí, un fichaje que en exclusiva adelantamos aquí en Antena 3. Hace un mes y dos días, el 1 de julio, y el costarricense, que ya es oficialmente nuevo portero del Real Madrid, tiene 27 años, ha firmado por 6 temporadas y será presentado pasado mañana martes a la 1 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Salvo sorpresa o lesión de Casillas, no va a jugar en la Supercopa de Europa ante el Sevilla, porque a Iker para ese partido le ha prometido ser titular Carlo Ancelotti. Luego ya veremos, ha dicho el italiano, que había descartado a Diego López. Y ahora, duda de Casillas después del 3-1 ante el Manchester United en Michigan. Ya en Madrid, Ancelotti, Casillas y Pepe se han pasado por el entrenamiento a saludar a James Rodríguez. El rival blanco, dentro de nueve días, en Cárdiz, en Gales, en Sevilla, le ganó 0-2 a los turcos del Fenerbahce. Y tenemos que repasar lo que ha dicho el entrenador del Barça, Luis Enrique, sobre Xavi en el partido Niza 1-1-Barcelona 1 que vimos en Antena 3. ¡Gracias!